3. Hola, soy Liane L. Kipinenko, alumna de Brislan. Vengo a contar a vosotros que estoy muy contenta con los cursos y lo he elegido ellos antes que otras academias porque es un curso semipresencial con material e-book CD-ROM. Para nosotros que no tenemos mucho tiempo, es una buena opción de mucha calidad y los profesores muy profesionales interactivos, que nos explican muy bien los temarios que están desde el principio de la historia de la decoración hasta lo más moderno. Estoy muy contenta con ellos. Y también... Y también... Yo los recomiendo, quizás, porque mi expectativa con ellos es llegar a lo más alto en el mundo, estas amplias formas y colores, que es el mundo de la decoración del curso que estoy haciendo. Y también... Fue el más 50 que he encontrado y de muy buena calidad todos los cursos de Brislaine. Y lo bueno de todo eso es que me dan prácticas. Y eso significa mucho porque cuando voy a buscar trabajo siempre lo preguntan. Oye, ¿tienes referencias? No tiene referencias, no tiene prácticas. Y salido de ahí nos vamos a tener que comer al mercado de trabajo. Ya estamos listos. Los recomiendo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!